Profesor, compañeros, tengan ustedes un cordial saludo. Somos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, curso de Ecnobotánica. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema Ecnobotánica Farmacéutica en la Reserva de Biosfera de Mahabat, Azerbaiyán Occidental. Formulaciones etnofarmacéuticas, usos nutracéuticos y aspectos cuantitativos. Los integrantes son Jackson Gamayel Carmona Manturano, Ismael Vargas Huamán, mi persona Nixon Urbano López Cusi, Christopher Miranda Bustamante, Raquel Valeria Mendoza Paricio, John Alex Hualpa Ayala. Gloseario Como abrigaturas, siglas, términos usados tenemos Medicina Tradicional. La medicina tradicional es el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de los recursos naturales, plantas, animales o minerales, terapias espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la salud individual y la comunitaria. Fitoquímicos Los fitoquímicos son compuestos químicos producidos por las plantas, estos generalmente juegan un papel en el crecimiento de la planta o en la defensa contra competidores, patógenos o depredadores. Aspectos Nutracéuticos Los nutracéuticos son productos basados en ingredientes procedentes de la propia naturaleza, animales, plantas o minerales, y se caracterizan por ser ricos en determinados nutrientes, lo cual determina su incidencia en la nutrición y en nuestra salud. THP THP Son siglas en inglés Traditional Health Practitioner, que significa Practicantes Locales de Salud Tradicional. RI FIC Son de las siglas de Relativa Importancia, que significa Importancia Relativa, hace mención a una regla contable bajo la cual se determina que algunos principios de la contabilidad no tienen necesariamente por qué aplicarse en caso de que las partidas obtenidas provenientes de una actividad económica sean irrelevantes. FIC FIC Son de las siglas de Factor Informant Consensus, que significa Factor de Consenso de Informantes. Es una medida resultante del consenso entre los reportados por los colaboradores sociales respecto al beneficio medicinal de la especie de plantas medicinales. FL Son las siglas de Fidelity Level, que significa Nivel de Fidelidad, lo cual indica el nivel de consenso o acuerdo que tienen los informantes a alguna localidad con respecto al uso terapéutico de ciertas especies de plantas. Introducción La investigación etnomedicinal sobre plantas con propiedades medicinales ha sido de gran ayuda en el descubrimiento de remedios modernos. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alrededor de 4.000 millones de personas en los países en desarrollo no solo creen en las propiedades medicinales de las plantas medicinales, sino que también las usan regularmente. Entre los países en desarrollo, Irán es un país grande con abundantes recursos vegetales, incluido un número significativo de plantas medicinales, Irán esta vez cada vez más preocupado por el uso de las plantas medicinales, lo que puede atribuirse al aumento de los precios de la medicina moderna y la prevalencia de los efectos secundarios de la medicina química. En particular, a pesar de que Mahabat tiene la única rica cultura de medicina herbal tradicional, hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación etnobotánica. Por lo tanto, se realizó un estudio etnobotánico de plantas medicinales utilizadas por los indígenas de Mahabat. Para documentar información sobre el uso de las plantas medicinales tradicionales e identificar las principales especies utilizadas en la medicina tradicional, además, se intentó un estudio comparativo de los datos de recolección y los objetivos de aplicación de estas plantas de su uso tradicional. Principales hallazgos En el presente estudio, 35 especies de plantas pertenecientes a 20 familias de plantas se identifican con valores medicinales por los participantes locales de la salud tradicional en Mahabat. Asteracias Asteracias con 7 especies incluyendo a Acroptilum repens, Achilia millefolium, Calendula officinalis, Echinops adenocaulos, Actium, Lapa, Chicorrium intubus y Matricaria chamomilla. Asteracias 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 con 3 especies incluyendo a Rosacanina, Crataegus, Aronia y Rubus fructicosus. Asteracias Fabacias con 3 especies incluyendo a Glicirrisa, Glabral, Castanela sativa y Quercus infectoria. También pudimos encontrar y describir que se utilizan diferentes métodos de preparación para ordenar plantas medicinales a base de hierbas que incluyen decocción, infusión, jugo, polvo, maceración y crudo. El principal modo de preparación de la infusión seguida de la decocción. Además, las plantas más citadas son Glicirrisa glabral, Timococcianum. Las proporciones más altas de plantas medicinales se utilizan para tratar el estreñimiento. 7 especies Enfermedades infecciosas y parasitarias 6 especies Enfermedades cardiovasculares 5 especies Molestias gastrointestinales 4 especies Y diabetes 5 especies La mayoría de las partes de las plantas utilizadas por los indígenas eran hojas seguida de raíces y tallos. Puede deberse a hechos de que las hojas son órganos principales de la fotosíntesis y, en consecuencia, tienen sustancias químicas fotosintéticas que podrían ser responsables de los valores medicinales. Conclusiones Se ha concluido que los resultados de nuestro estudio etnobotánico muestran que, por ejemplo, los participantes locales de la salud tradicional no son conscientes de la toxicidad de las plantas medicinales de la zona. Por lo que cabe destacar que, a pesar de este inconveniente, es racional afirmar que gran parte de la población de Mahabat usa medicamentos locales debido a la falta de un tratamiento médico adecuado, además de estar lejos de las zonas urbanas y zonas rurales. Además, este estudio muestra que el conocimiento tradicional está cambiando y adaptándose constantemente, utilizando fuentes no tradicionales, a lo que las especies más citadas en términos de importancia relativa, nivel de fidelidad, factor de conceso de informantes, son lo suficientemente significativas como para ser analizadas en laboratorios a fin de ensayar sus aspectos farmacéuticos. En conclusión, se debe dar prioridad a la investigación fitoquímica de las plantas que obtuvieron los valores más altos de nivel de fidelidad, factor de conceso de informantes y informancia relativa, ya que tales valores podrían considerarse como un buen indicador de plantas potenciales para descubrir nuevas drogas, dando incorporación de plantas medicinales locales en sistemas de atención de salud, lo que será una etapa fructífera en el país. Gracias.